Bienvenidos a lo que sería la actividad inicial de las jornadas anti-extractivistas capítulo de Venezuela. Es un esfuerzo que se está haciendo entre distintas organizaciones que vienen preocupadas y denunciando todo el tema del arco minero y del extractivismo a nivel nacional. Y bueno, después de varios tiempos encontrándonos en distintos espacios de actividad ha surgido un esfuerzo que nos ha permitido tomar esta iniciativa, sobre todo para sumarnos a la denuncia internacional. Hay muchas protestas desde el 2009, se viene celebrando el Día Mundial contra la Megaminería, que es este domingo 22 de julio. Todos los 22 de julio hay manifestaciones ciudadanas en México, en Perú, en Argentina, etc. Y bueno, distintas agrupaciones e individualidades preocupadas por el lamentable destrozo y caos que está viviendo nuestro país y bueno, muy acentuado por todos los planes mega extractivos que se vienen desarrollando. Bueno, decidimos comenzar esta jornada con un foro, un foro que lamentablemente tiene una limitación de tiempo muy acotada. Por eso ahí los ponentes vamos a procurar ser lo más rápido posible, sobre todo para dar paso a que el público también sea partícipe de este debate. Y la jornada, bueno, está conformada por una serie de actividades, ¿no? El domingo propio 22 de julio vamos a tener un tuitazo. El próximo sábado 28 de julio estamos llamando una concentración pública, seguramente será en la plaza abrión de Chacaito, y bueno, a manifestarnos. Yo particularmente tuve la oportunidad de estar anteayer en una asamblea de vecinos preocupados por el tema del agua, bueno, también los invité porque está totalmente conectado, ¿no? Y finalmente, bueno, y además otro tipo de actividad y foro que eso lo vamos a ir difundiendo a través de las redes sociales, ¿no? A través de contactar y también tomar en cuenta todo esto que está, que nosotros vamos a poner aquí, cómo está relacionado con la vida diaria de todos los ciudadanos venezolanos, ¿no? Todo el tema de la crisis eléctrica, la crisis de agua que hay en el país, no solo de escasez sino de calidad también, y una serie de cuestiones que están lamentablemente ocurriendo y que, bueno, que planteamos el debate abierto y profundo sobre estos temas para ir construyendo una nueva forma de abordar el tema ambiental, ecológico y por un ambiente sano en el país. Bueno, sin más nada que acotar, lo dejo con Carlos Larrosa, que es el primer ponente. Tú me dices y yo te dices. Buenas tardes. Soy Juan Carlos Larrosa, soy del Zulia, la primera parte de mi vida la pasaba allá. Soy de la Guarula.info, que es un medio nuestro, de una organización intercultural que se llama Juan Giraguá, y de un centro de investigación que construyó esa organización, que lo está construyendo, que se llama Centro de Estudios de Oralidades de Culturas Indígenas y Africanas de América Latina y el Caribe. Fue producto, ese centro, de una alianza con organizaciones indígenas y campesinas de varias partes del continente. Brasileñas, bolivianas, ecuatorianas, peruanas, colombianas, mexicanas. Y, digamos, hemos puesto un poquito cada uno para crear el centro. Este centro está orientado a producir contenido fundamentalmente para lo que nosotros llamamos nuestro proceso de reconstrucción organizativa, que está basado en lo que llamamos también la educación propia o educación autónoma. Y un poco lo que les voy a contar no se refiere a nosotros, no me toca hablar hoy de nosotros, pero se refiere a los otros, a lo que nos hace el otro, ¿no? Porque hay que entender cómo nos enfermamos para entender cómo nos curamos. En el país y en el continente no se habla de la ISA, nadie habla de la ISA. Es un tema que comunicacionalmente está vedado, nadie lo comenta sobre él, nadie se refiere a él cuando reivindica un plan de infraestructura, porque la ISA es una serie de proyectos de infraestructura y que no hay en la historia comunicacional de estos 20 años que han pasado, desde que la ISA existe, un referente sólido, fuerte, ni de oposición a la ISA radical, ni de reivindicación de la ISA. Sin embargo, todo el que quiera saber qué es la ISA, formalmente, puede entrar a la página de la ISA, Cosiplan, ya el organismo administrador de este plan. Y, digamos, tiene una historia que está señalada por la no comunicación de esta historia. Ningún gobierno habla cuando habla de los planes de la ISA o de los proyectos de la ISA, sino como algo que se desarrolla a nivel local y regional, un puente, un túnel, una hidrovía, un canal seco, estos son los términos de la ISA, un corredor de biotecnología, un corredor ecológico, un tendido eléctrico, un gasoducto, un repoblamiento hacia el sur de alguna parte, en alguna parte del continente, un replanteo de la estrategia poblacional de los estados. Estamos mal distribuidos. Y, digamos, les hago una síntesis breve de la terminología que se acostumbra a hablar, cuando se habla ahorita, de plan de infraestructura en organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Fundamentalmente, del BIT. Digamos, esa es la manera en que se conversa. Nosotros escuchábamos eso a principios de los años, a mediados de los años 90, no entendíamos nada. Éramos activistas ecologistas e indígenas que tratábamos de defender la Sierra de Perijá. Y decíamos, hablamos lenguajes técnicos muy avanzados y tenemos que entender de qué están hablando. Porque las reuniones abiertas, nunca aceptábamos una cerrada, por eso estamos aquí todavía. Quien acepta la reunión cerrada no dura mucho en la lucha. Entonces, nos hablaban en estos términos. Estamos como analfabetos. Comenzamos a estudiar. El producto de ese estudio de esos años, el encuentro con otras organizaciones, es una síntesis que lo voy a explicar en los 15 minutos que tengo. Nosotros vemos tres fotografías en esta edad. Por las imágenes hablamos más rápido. Y vemos tres fotografías que, digamos, poblaron el discurso simbólico y emocional del proceso bolivariano en los primeros años en Venezuela, que es lo que han vivido la mayor parte de los que están aquí. Y, pues, ahí hay una ética, una cosa que nos contaron, ¿no?, a través de esa historia, que fundamentalmente simboliza los procesos de integración y la construcción de un nuevo paradigma para Latinoamérica. En la primera vemos a Fernando Henrique Cardoso, a Chávez y a Fidel, inaugurando el tendido eléctrico. El tendido eléctrico empezó con el gobierno de Caldera y lo terminó Chávez y con la ministra Aneliso Sobio a la cabeza. En este proceso, el operador fundamental fue Fernando Henrique Cardoso para que se terminara ese proyecto. Pero él no fue el operador exclusivo de ese proyecto, él operó toda la IRSA. Fue tal vez el que hizo mayor lobby a nivel estadal, a partir de la llegada a la presidencia de la República de Brasil, para instalar la integración de la infraestructura regional suramericana, que es el nombre largo de la IRSA, ¿no? Es una serie de proyectos de infraestructura que, comparado con lo que ha hecho la humanidad en la historia, no hay precedentes. El canal de Suez, cualquier cosa que sepa, toda la canalización de los ríos de Europa, toda la canalización que convirtió a los ríos de Rusia y a la época que no se hubiera templado, ¿no? Y muy contaminadas y con cero biodiversidad, todo eso no se compara a lo que está planificado para la IRSA, a lo que ya se está ejecutando en la IRSA. El plan de reacomodo y reinería de todo el territorio es excepcional, no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Pero además, agreguemos que esto está haciéndose sobre las últimas reservas que le quedan a la humanidad. No hay en cualquier sitio que se está haciendo. Lo que sucedió allá, en cientos de años, va a suceder aquí en decenas de años, y está todos los estados, todos los estados suscribieron la IRSA, de derecha, de izquierda, no importaban los gobiernos, todos los estados suscribieron la IRSA. Fernando estuvo en el centro y fue digamos el operador de eso. Hay discursos como el de la Tercera Vía, que por algo de esto, sí, la Tercera Vía es un discurso, un discurso de la política. Pero si vemos los actores, lamentablemente no se ven con resolución aquí, pero ahí está Lagos, ¿no? Un hombre de la concertación chilena. Allí está Santos, ¿no? Pero ahí está también Tony Blair, que digamos es el padre de la... Y está Bill Clinton, ¿no? En esa fotografía. Y allá vemos a Lula, a Dilma Rousset con Fernando, Enrique Cardoso, el operador de la IRSA fundamental, el gran lobista de la IRSA, el que hizo que todos los demás estados la firmaran de manera concreto, con la firma final del acuerdo. Y la relación vieja de ellos, porque digamos eso fue en el gobierno de Lula, pero como verán es una relación de continuidad. Y Fidel y Cuba, lo dice una amiga que escribe mucho sobre Cuba, ha sido la gran Celestina, una lobista excepcional para digamos un discurso nuevo que irrumpía en Latinoamérica, al menos gubernamentalmente, aunque ya era viejo en términos de simbología, pues también se sumara a este proyecto. Esa es la IRSA. Fíjense una cosa, la energía, que es lo que nos interesa a nosotros para hablar hoy, la energía, que es lo que aporta Venezuela a la IRSA. Venezuela está en la IRSA porque aporta energía. La energía se encuentra mencionada bajo la forma de proceso sectorial. ¿Qué significa eso de proceso sectorial? Bueno, que es un proceso transversal en todo lo que es el esquema de la IRSA. Si les explico todo el esquema de la IRSA, nos tardamos más, pero digamos, sin energía no hay IRSA. Y Venezuela es la principal aportadora de energía. Veamos el otro. César. Claro. Yo estoy afianzando mi relato en lo que se dice y lo que se hace. Hay una cosa que se dice y otra que se hace. La coherencia de las multilaterales es una cosa fundamental. O sea, los grandes organismos, los grandes poderes del mundo y los que digamos dicen en los procesos han sido coherentes planteando las cosas. Tenemos la tendencia a creer que lo que no sucede ahora es producto de un desorden. Y no estoy contradiciendo en que tengamos una burocracia ineficiente. La tenemos. Una burocracia que permitió destruir toda la infraestructura hidráulica y hidroeléctrica del país, que está en el suelo. Eso la tenemos. La tuvimos siempre. Por cierto, nunca fue mejor. Pero en esta época es vergonzoso el nivel exponencial de ineficiencia al que ha llegado. Sin embargo, mientras eso sucede, nosotros creemos que el problema es el gobierno. Un gobierno que funciona mal, que obviamente funciona mal. Hay que suceder cosas como esto. Combatimos el Alca. O sea, el continente entero, por la hermonía de los gobiernos de izquierda, combatió el Alca en el continente. Y el Alca fue derrotado. De hecho, se celebra todavía en Río de la Plata. Pero el Alca solamente era la protección jurídica de los acuerdos de infraestructura. Si cualquier gobierno tiene la voluntad de aplicar los planes de infraestructura y los planes financieros y los planes económicos sin necesidad de protección jurídica, no hay problema. Si Venezuela no firma nada del Alca, de los TLC, si Venezuela no firma un TLC, si los TLC fueron derrotados porque los firmó hasta ahora una minoría de países de Latinoamérica, pero todos esos países ejecutan los planes, qué importa que los firmen o no. De hecho, algunos teóricos, no soy teórico jurídico para acompañarlos, dicen que ya las constituciones nuevas aprobadas permiten lo que necesitaban las multilaterales para aplicar este modelo de desarrollo. La gran preocupación de la izquierda por la hegemonía militar en la región también es otra gran preocupación. Sin embargo, la ocupación militar no es un problema ideológico, es un problema económico y financiero. Aquí varios voceros del aparato militar más desarrollado y más desplegado de Latinoamérica, que es Norteamérica, explican claramente que ellos están aquí para proteger la operación tecnológica, productiva, financiera de sus corporaciones en el hemisferio. No están aquí para otra cosa. Y la IRSA tiene una característica que está planteada claramente en el proyecto, que es extracción de recursos primarios. No digamos, la IRSA es para que cambie el modelo a un industrial. La IRSA no pretende que cambie nada de Latinoamérica, sino que lo que ya se hacía, se siga haciendo pero mejor. Fonplata, que uno de los organismos subregionales ejecutores de la IRSA dice sin hacer radicalmente, sino hacer más radicalmente eficiente lo que sucede. Construir un nuevo paradigma para el desarrollo de la infraestructura regional, sustentado sobre los requerimientos de la demanda. O sea, la demanda es la que dice, no nos interesa lo que necesite Achagua, o lo que necesite Puerto Nutria, o lo que necesite Puerto Ayacucho, o lo que necesiten las mujeres de Manapiares. Lo que nos interesa es lo que la demanda necesita de nosotros. La IRSA tiene 8 ejes transversales y 2 longitudinales, así está diseñada. Los dos ejes longitudinales, uno está sobre el acuífero guaraní, o está un poco más arriba, sobre el Amazonas. Lo que fundamentalmente logra es una comunicación entre el Atlántico y el Pacífico y el Pacífico. Y usa los ríos, tanto los ríos del acuífero como un enorme túnel que se está abriendo en la cordillera andina para que haya salida ese chile. Ya se abrió, con la oposición de la población que luchó, pero ya se hizo. Y la canalización de la Amazonas y de los ríos, lo que no se puede canalizar se crea lo que llaman un canal seco, que es continuar el río por carreteras. Pero si logra Cociplan mover los países y las corporaciones, mover por vía fluvial es mucho más barato que usar camiones, que usar la tecnología, que usar ferroviario, o sea, lo más barato moverlo por ahí. No importa lo que pase a nivel de biodiversidad, eso no es el asunto que está considerado aquí, sino que como lo que se quiere es traer materia prima, fundamentalmente, y alguna manufactura de distribución además regional, pero fundamentalmente materia prima, es mucho más barato sacar todo eso por Gavarras. Por lo tanto, por supuesto, imaginar la cantidad de puertos Gavarreros que hay en estos nuevos canales, estas hidrovías, que así se llaman los ríos, más importantes que tenemos. Anastasia se dice, se está construyendo factura de integración orientada a la oferta de recursos de América Latina para posicionarse en un mercado europeo y en el Asia del Pacífico. A ver, eso nos da un nivel de comprensión de las cosas, o sea, no estamos, cuando el discurso ideológico habla de imperio, pues se distrae, nos distrae bastante a los que se aceptan, aceptan la distracción, que es fundamentalmente ideológica, porque hay una noción, una subjetividad de lo que es imperio, pero el capital está tan distribuido y, por supuesto, hay que acotar que en los últimos años, en este proyecto de infraestructura que se están ejecutando, que llevan una ejecución más o menos del 35% al día de hoy, eso es lo de Cosimplan que se opone a Evo y dice que no va a la carretera del Tigni, se está oponiendo a la ISA, pero lo vemos como una lucha separada. Los que luchamos en Perijá contra el carbón y las minas del Socur y nos estamos oponiendo a la ISA, los que le decimos no a Puerto América, a Puerto Bolívar o a la gente que luchó aquí para decir no al puerto de Cariaco, estamos diciéndole no a la ISA, pero nadie lo ve como una sola cosa. Sin embargo, ¿qué capital ha ocupado más lugar en los últimos siete años? Los chinos, los chinos llegaron ya a hegemonizar la inversión, están invirtiendo como nunca. Antes Brasil llevó la demanda y la empresa emblemática es Odebrecht. Bueno, Odebrecht ha tenido un momento malo, ¿no? Porque las denuncias le han puesto bajo perfil a ellos y a sus operadores. Su principal cobrador después de salir de la presidencia de la República era Lula. Lula paseaba con Emilio de Odebrecht por todos los países e incluso estuvo aquí cobrando deudas. Para ver la coherencia con que actúan algunos de los operadores políticos como el capital. Eso está sucediendo aquí, ¿no? Y están ocho ejes transversales. Los ejes transversales son ejes que, digamos, pretenden dar la coherencia a la extracción de recursos. Darle coherencia a la extracción de recursos y clasificar la zona por grandes renglones de extracción de recursos. No estamos hablando de los recursos de energía nada más, que Venezuela es uno de los que aporta privilegiadamente, sino que además estamos hablando de biotecnología, de biodiversidad. Todo eso está considerado en la ISSA. Es un plan de estudio complejo que mira todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Por supuesto también mire el agua. otro. Otra. Le quedan unos 3-4 minutos. ¿34? 3-4 minutos. Ok. Fíjense. Esta la pasamos rápido. Miren, miren, estos son los corredores, digamos, descritos a nivel de vías de infraestructura de... y estos son los recursos que están inventariados en la ISSA. Como verán cualquiera que tenga alguna idea visual, un plan fue construido sobre la expoliación, sobre el saqueo, ¿no? En Venezuela es la ISSA. Canalización de ríos principales, ¿no? Un antiguo sueño que, por cierto, lo tuvo Páez. Es otra historia que les podemos contar en otro momento, ¿no? Y el ejecutor fue Agustín Codazzi, un celebre geógrafo que era sargento de artillería de caballo del éxito Napoleón. Bueno, Chávez estaba logrando, comenzó a concretar el sueño paesista, pese a que no era muy amigo de Páez en el discurso, ¿no? La canalización de los ríos principales hasta el río de la Plata. O sea, la idea es que el Amazonas se canalice hasta el río de la Plata. Y haya una comunicación transversal, aparte de las dos horizontales que ya les expliqué. El gasoducto del sur, el gasoducto del gasoducto del sur por PDS Aga, por sicariato paramilitar en Colombia, pero la empresa que está detrás es PDS Aga. Puertos multimodales, Bolívar, Cariaco, optimización multimodales no existe, puertos fluviales, las Custres, Intermedio, es una lista larga. Canalización de ríos menores. Por ejemplo, lo que me toca a mí en mi experiencia es el Catatumbo, ¿no? Que se ha luchado porque no se canalice, bueno, ya se aprobó la canalización, no se ha ejecutado todavía. No sabemos si va a ejecutar empresas colombianas o venezolanas, pero ya es un proyecto binacional. No importa los problemas que hay entre Colombia y Venezuela, los proyectos van. El gasoducto fue y Uribe y Chávez no se hablaban. Sistema vial, ferroviario, el puente, canales secos, todo el sistema ferroviario planificado que se ha ejecutado de manera tan ineficiente, no es para transportar personas, ni para generar procesos de comercio interregional, local y nacional, ni para resolver problemas de transporte nuestro. Es para mover la materia prima y los recursos. De hecho, se ejecutó. Por ejemplo, para poner un ejemplo, quien me consta, todo el sistema de fibra óptica para generar procesos de comunicación en todo el territorio, en el plan IESA, se ejecutó ya en Venezuela. Le ejecutó una empresa pequeña que se llama CVG Telecom. Comodites, combustibles, minerales estratégicos, ventanilla barata para recorredores. Eso es lo que aporta Venezuela. Reordenamiento poblacional. Eso no se ha logrado con cierto orden, pero obviamente se está trabajando duro para eso. Y se trabajó muy formalmente creando proyectos como Ciudad Sucre, no sé si lo recuerdan. Se trabajó en eso. No se fue muy ordenado, se fue muy artificial. Hubo poca intervención sociológica, poca responsabilidad en el estudio sociológico de las cosas. No ha funcionado muy bien. De hecho, es difícil para cualquiera artificialmente mover gente. Esto ha generado grandes procesos de traumas históricos en las poblaciones. Los quemes rojos intentaron algo en el Asia, en Indonesia, y fue terrible. Hubo genocidio. O sea, mover a la gente un sitio para otro porque aquí no están bien, están mejor allá y aquí no necesitamos más. Esa idea de que el poblamiento histórico ha sido equivocado. Eso está planteado en la IESA y hay que mover a la gente. Hay gente que está atravesada en medio de una cosa donde no debe estar, como por ejemplo, todos los empera en el canal del Chocó. O hay gente que no debe estar ahí porque esas mismas las necesitamos aquí como mano de obra. Otra simplemente es todo. Eso es lo del planteamiento poblacional. Y los planes de desarrollo del gobierno venezolano se han forzado los términos. Tenemos dos planes. Pasamos al otro mientras lo digo. El plan, recordemos el plan nacional de Simón Bolívar, ese era un plan. Era un plan. Plan en términos de que cualquier planificador puede respetarlo. Fue hecho con los parámetros de un modelo de planificación. Pero ese plan es un calco de lo que le plantearon las multilaterales. No hay planificación soberana ahí. Se puede explicar con calma. Podemos revisar parte por parte. Hay varias personas que están haciendo eso. La última que me descubrí haciendo eso fue a Susana Rafali. Está trabajando en eso. Pero nosotros hemos trabajado eso en el centro de investigación. viendo cómo el plan es un plan. Y lo que nos está pasando no fue que le dio una desesperación por problemas de flujo de caja hace tres años al gobierno. El gobierno planificó esto hace 20 años. Antes de que Chávez llegue al gobierno ya estaba planificado. Y Chávez asumió esto. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces como en la Eneida no vemos el... En la Eneida no vemos... Ayer es mi cumpleaños, me están llamando. En la Eneida no vemos... Creemos que los hackeos están destruyendo a Troya, ¿verdad? Y no vemos a los dioses. Eso es lo que nos pasa usualmente a los venezolanos. Cuando comprendamos eso, vamos a comprender desde la base otra manera de hacer la política, otra manera de hacer las relaciones. Para construir lo que viene, lo que nos toca resistir. Tiempo. Tiempo, ya no tengo tiempo. La isla de la naturaleza es vista como barrera y no como recurso. Una frase de un uruguayo, Raúl Civecha. La naturaleza es una barrera y también un recurso. Si resuelve esas dos contradicciones, posi plan que uno. Es principal en su proceso. Venezuela está en el eje que vieron ahorita, que es el eje surinam-guayana. Y Venezuela está en el eje andino. Están esos dos secos. Y en eso ya tiene obras ejecutadas y tiene proyectos ejecutados. Otra... Hay un inventario enorme, fundamentalmente, de materia prima. Nosotros ponemos uranio. Eso está planificado. Ponemos coltana. Eso está planificado. No fue, como dirían por ahí, una puntada de última hora. Nosotros ponemos fosfato. Y nosotros ponemos carbón. Ponemos carbón, pero el carbón todavía lo pide. Algunos de nuestros... Porque quien manda es la demanda. Y los dos países fundamentales que estaban... Y que plantearon estos proyectos, o que plantean la demanda, necesitan carbón todavía, pese a que el protocolo de que otro no lo contiene. Promover la creación de mecanismos de cooperación bilaterales, consorcios estratégicos, mediante los cuales se reciban recursos financieros que se han cancelado a través de suministros de crudo y productos. Plan de la patria. El plan de la patria ya no es un plan. Es una carta de intención, para poner un nombre decente, así grandote. O sea, es una vaina donde te chismean qué es lo que te van a hacer. Pero no es un plan. Ya no es un plan. Ese es el plan de la patria. El plan de la patria, fundamentalmente, te dice incluso los contratos. Incluso cuando le preguntaban a la gente qué pensaban del plan de la patria, le preguntaban, ¿quieres 20 casas o 60 casas? ¿Quieres más? ¿Quieres menos? Son muchas. Tú me dices. Pero, digamos, estaba entubada la consulta. Que, por cierto, nunca se sistematizó. Se pudrió en el IBIQ, en un salón. Jamás salió de ahí. A cualquiera que se indique el plan de la patria y la consulta democrática que se supone se hizo, pregúntenle, ¿dónde está la consulta? Quiero verla, ¿dónde están los resultados? Nunca se publicó. Se pudrió en el IBIQ, en su cuarto húmedo, lleno de ojos, con las cajas de todo el país, ¿no? Eso, ahí está. Me chilearon unos maracuchos que trabajan en el IBIQ. Tengo fuentes directas. Plan de la patria, ¿no? El plan de la patria es eso, una carta de intención. Otra. Estos son algunos elementos del plan de la patria. Les leo dos nada más. Empresas ricas para la explotación del procesamiento de la orfita, hierro, tacón, niobio, tantalita, níquel, ropa fosfórica, feldespaco, que siempre me cuesta mencionar y carbón. Y está contemplado, por ejemplo, una cosa que algunos piensan que ya se detuvo, que se puede detener o que logramos detener. En el plan de la patria está contemplada la posibilidad de explotar carbón en Benjá. Después de que el mismo presidente de la república, que nos dijo esto como testamento, pues nos dijo que ya no. Y se le dijo a los indígenas en Benjá que ya no, pero sigue ahí, ¿no? Entonces, digamos, hay una descripción de recursos. Por eso quien se aferra desesperadamente al quinto objetivo, se está aferrando a algo que es como un matapulga que inventaron unos personajes del Saladillo hace años, que era arena de una duna cerca del Saladillo, y cuando por fin les preguntaron, ¿cómo se aplica el matapulga? Tú le abres la boca a la pulga y se la metes en la boca. Así más o menos el quinto objetivo, es la manera de aplicarlo. En cambio, todos los otros cuatro objetivos, no solamente está explicado cómo se va a aplicar, sino a quién vas a contratar, si es con los chinos, si es con los rusos. Eso todo es explicadito, ¿no? Y bueno, es una buena guía para saber ese esquema. No es un plan. Otro. Ya terminamos, ¿no? Mire, bueno, aquí, bueno, podríamos leer a Luis Rodríguez, pero le cito más bien a alguien muy querido por nosotros, por el cual hemos intercambiado y aprendido. Ya no se quiere ocultar que la llave de izquierda institucional, no es de izquierda. Ahora se presenta como una virtud, de la misma forma que se anunció un café descafeinado por la virtud de que no desvela y no sabe café. Su comandante Marcos. Bueno, gracias y disculpen.